Música Hey, que más familia, bien o no, como van? Bienvenidos a un nuevo video Por aquí estamos con la banda Julián y Paula ¿Dónde estamos? Estamos en Envigado Y como ya estamos en diciembre prácticamente Ya noviembre Ya noviembre no cuenta Ya es diciembre, entonces vinimos a ver los alumbrados Los alumbrados Aquí estamos subiendo para el parque Y este es el parque De Bora Arango Los alumbrados de este año están ¿Con qué temática? Con la temática de Colombia La temática de Colombia Tierra querida En la página de la alcaldía de Envigado Pueden ver toda la información Entonces aquí vamos a ver en estos alumbrados de aquí en Vigado Todo lo que es alusivo a Colombia Todo, todo Entonces ya les vamos a mostrar Yo por ahí vi una chiva lo más de bonita ¿Qué pasó? Informa de la alcaldía de Envigado www.alcaldiadeenvigado.com La ballena azul ¿Cuál ballena es esta? Las de Nuki Recuerden que los alumbrados están enfocados en Colombia Esas son las ballenas que salen en Nuki Los que vienen a Nuki a tener los hijos Los ballenatos Allá está el árbol Ah y aquí está el letrero de Envigado Envigado Feliz Navidad Envigado La gente ahí tomándose la foto Lo más de contenta Le tenemos la guacamaya Muy representativa Los colibrí El tutucán El árbol ¿Ese árbol está bacán o no? Ay María Y como cosa rara aquí en Colombia Los vendedores de cosas El parcero allá vendiendo Vendiendo las ruedas para los niños Bienvenidos al parque de Envigado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo son? Michelin o macon limón 5 y 10 O quizás 6 y 2 Uy, como se ven buenas, vean Calpitillo Calpitillo Esta es de mango Y esta es de maracuyá Y esta? De mango Gracias, vamos a pagar Ya ha sido bongao Por 12 mil Vean la mano A Julián, ay madre, vean Yo les pido una chiquita 6 lucas Oye, aquí también Pueden comprar lo que sea Ustedes encuentran lo que sea Pille ropita Pille ropita Matas Manillitas Pille ropita Ata le gusta la chunchurria o más chunchurria? Camarones paisas Camarones paisas Camarones paisas Camarones paisas Para mirar